Juan Muñoz Martín fue una de las figuras literarias destacadas en España y conocido por sus obras Juan Muñoz Martín nació el 13 de mayo de 1929 en Madrid y murió el 27 de febrero de 2023 en Madrid Fue escritor español que destacó en literatura infantil y juvenil Obras Fray Perico y Suborrico que se publicó en 1985 y El Pirata Garrapata que se publicó en 1991 Las dos obras son muy conocidas y una de las figuras, como he dicho en la primera diapositiva, bastante conocida por las obras relacionadas, como pone, en la diapositiva, tanto en el ámbito juvenil como infantil Y con ello finalizo, comentad lo último que tengo al grado de Stories, si os ha gustado el vídeo darle a like, suscribiros y comentar Saludos, adiós